Hoy uno a uno te voy a decir cuáles son los motivos por los que no estás perdiendo peso aunque estés practicando ayuno intermitente. Siempre que sacamos videos con testimonios, con esos cambios tan increíbles que logran estas personas, muchos de ustedes se motivan. Dicen, si esta persona pudo con este método, yo también puedo. Y no quiero que el dinero sea un problema para ustedes. Ya que recibimos muchos mensajes así, quiero aprovechar esta última oportunidad, pero me pagan recién el 30. Ayúdame por favor. El 30 recién me pagan. ¿Crees que puedan alargar la promo? Los escuchamos. Y por eso hemos extendido la promo de 6 citas a más del 40% de descuento, hasta el 3 de octubre. Nuestras asesoras de estilo de vida te llevarán de la mano, brindándote la ayuda personalizada que necesitas, sin importar en qué parte del mundo estés. Si quieres más información, te dejo el link en la descripción, así es que no te la pierdas en este momento, anda el link en la descripción. El primer motivo, estás ayunando en un horario incorrecto para ti. Existen múltiples planes de ayuno intermitente y no hay una talla única para todos. El enfoque 5-2 implica comer tu dieta normal 5 días a la semana y restringir tu ingesta calórica a 500 o 600 calorías para los 2 días restantes. En el protocolo 8-16, tu ventana para comer dura 8 horas durante el día, y el periodo de ayuno es de 16 horas, incluyendo las horas en las que duermes. Otros planes menos populares incluyen la dieta del guerrero, que consiste en no comer durante el día y disfrutar de una gran comida por la noche, y el plan eat-stop-eat, que incluye 1 o 2 ayunos de 24 horas por semana. Estos protocolos, aunque son menos populares, nosotros los utilizamos con clientes que se adapten mejor a ellos, y los resultados en algunos casos son incluso mejores que con los protocolos más conocidos. Si recién estás comenzando, tienes mucho estrés mental o no duermes lo suficiente, deberías comenzar con un protocolo de 12 horas de ayuno y 12 horas de alimentación. Si estás buscando perder grasa y aumentar músculo, tanto este protocolo como el de 16-8 serán los más adecuados para ti. Mientras que si tu meta principal es perder grasa, pero quieres mantener músculo y ya tienes experiencia con el ayuno, la dieta del guerrero y el plan eat-stop-eat probablemente sean buenos para ti. El segundo motivo, no comer suficientes calorías. No comer lo suficiente durante tu ventana de alimentación puede ser contraproducente. Las personas a menudo tratan de restringirse mucho durante su ventana de alimentación. Sin embargo, ese no es el punto. El objetivo es durante esta ventana darle al cuerpo lo que necesita para que se mantenga fuerte y sano. Si tu cuerpo no tiene la nutrición necesaria, no funcionará bien. Y aparte de sentirte mal, no oxidarás tu grasa corporal para ser usada como energía eficientemente. Sin contar que comer muy poco durante mucho tiempo provocará que tu metabolismo se haga lento. Para perder peso te recomiendo que si eres mujer consumas entre 1200 y 1800 calorías. Y si eres hombre consuma entre 1800 y 2200, tomando en cuenta tu actividad física y la edad. Si no quieres contar calorías o macros y quieres aprender a comer bien instintivamente, puedes ver el video que te dejo en pantalla o puedes descargar alguno de mis programas desde adriangiepes.com. Te dejo el link en la descripción. El siguiente motivo puede ser que estás comiendo los alimentos equivocados. Comer los alimentos equivocados durante la ventana de alimentación puede ser uno de los motivos por los que no estás perdiendo peso. El ayuno intermitente para algunas personas funciona como magia. Solo cumplen con la ventana de alimentación, siguen comiendo lo mismo e igual bajan de peso. Sin embargo, otros requieren de un cambio en su alimentación para ver resultados. Asegúrate de siempre incluir una proteína en tu plato y al menos dos porciones de grasas buenas y vegetales. Si no tienes resistencia a la insulina, metabolismo lento o hipoteroidismo, cambia tu porción de arroz blanco por arroz integral. Tu rodaja de pan por plátano verde o maduro, azúcar por stevia o eritritol y los dulces por fruta. Pero si tienes alguna de las condiciones que mencioné anteriormente, cambia tu porción de arroz blanco por aguacate. Tu rodaja de pan por nuestro pan keto, te dejo el link en la descripción. Azúcar por stevia o eritritol y los dulces por frutos secos. Otro motivo es que tal vez te estás olvidando de beber suficiente agua. Si vas a hacer ayuno intermitente durante un tiempo o con un estilo de vida, tomar agua es importantísimo para eliminar toxinas. Cuando no comes, tus órganos están libres para realizar su trabajo de limpiar tu cuerpo y eliminar toxinas. Pero si no tomas suficiente agua, estas podrían quedar atrapadas provocando dolor de cabeza, ser puñido o alteraciones en tu metabolismo. Sobre entrenamiento. Si planeas ir al gimnasio, asegúrate de no exagerar. Entrenar en ayunas puede ser una excelente herramienta, pero como todo en la vida, debes encontrar tu balance para que sea beneficioso. El ayuno es una forma controlada de estrés, al igual que el ejercicio. Y una vez que tu cuerpo se adapta, es muy beneficioso. Sin embargo, si sobrepasas ese límite de estrés que puede tolerar tu cuerpo, en lugar de perder grasa, lograrás lo contrario. Este límite usualmente dependerá de tu experiencia con el ayuno y con el entrenamiento. Ya que si eres nuevo en ambos, es muy probable que debas comenzar con un ejercicio de muy baja intensidad o de adaptarte a uno antes de comenzar el otro. Este es un tema bastante interesante y extenso. Así es que si te gustaría que haga un video específicamente hablando sobre el entrenamiento en ayunas, déjame un like y un comentario en este video. Y bueno fanático del fitness, ese fue el video. No olvides que puedes separar una cita con nosotros sin importar en qué parte del mundo estés. Suscríbete al canal, activa notificaciones y nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!